¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo más de Medieval 2 Total War. Y seguimos con la segunda ronda de los Juegos Peligrosos. ¡Empecemos ahora! En el episodio pasado, los aztecas vencieron a los mongoles. Veremos cuál es su suerte contra Venecia, que ha derrotado a una de las mejores unidades de este juego. Ya empezó la acción toda. Disculpen si muevo mucho la cámara. Pero para traerles una buena escena. Técnica de los aztecas, huir. Hasta la puesta del sol. No es sabio alabar el día, pero nuestros hombres están ganando la batalla y forjando una digna victoria. Sí, siempre lo dicen. ¡Ditos seamos! ¡El general enemigo está muerto! ¡Hemos mandado a ese idiota al infierno! Por favor, sin insultar. Les golpeen. Los aztecas cargando contra los... ¡Oh! Los de Venecia. Una batalla a muerte donde solamente los mejores ganarán. Ya esta viene siendo la segunda... ¡Cada la mitad de la fuerza enemiga! La segunda ronda eliminatoria. Alabado sea el Todopoderoso. Nuestro enemigo renuncia al combate. Debemos aprovechar esta ventaja. Perfecto, terminamos. Esta es una clara victoria merecida por hombres de gran virtud y valor. Próximo... Es el Sacro Imperio Romano. Y la Guardia Cristiana de los Moros. Perfecto, el enemigo viene. Caballeros Imperiales contra la Guardia Cristiana de los Moros. Cada una de estas facciones ha luchado contra otra y ha ganado. Por eso están en la segunda ronda. Veremos quiénes pasan a la próxima. Disculpen por eso. Una buena carga. De ambos lados. Los soldados imperiales tienen una bonita... ¿Qué están derrotando? ¡Hay que cambiar de táctica! ¿Cómo? El Sacro Imperio Romano tiene una bonificación... ...de armadura. Que quiere decir que... ...pueden atravesar más. Y mi general está solo luchando contra dos. ¡Muy señor! ¡Hemos perdido la mitad de nuestro ejército! Esto no me gusta. Pensé que los imperiales iban... ...a lograr estar más tiempo en esta lista. Pero claramente vemos que nos están... ...derrotando. Aunque mi general valientemente ha resistido. Vamos aquí. Así es. Muy bien. ¡God nos asista! Esta pérdida entristece los corazones... ...de todos los que llaman hogar al Rai. Siguiente ronda. Rusia contra Turquía. Un pequeño error. No era Rusia. Si vieron el episodio anterior... ...fue la guardia de Barenga... ...que ganó la pelea con Rusia. 121... ...bizantinos... ...contra 61 turcos. ¿Quién ganará de este enfrentamiento? Precisamente quisiera saber. Es muy reñido. Ya que... ...me gusta mucho el Imperio Bizantino y... ...Turquía. Muy bien. Una carga potente. Este... Este se logró colar en las tropas enemigas. ¡Tum! ¡Turru! ¡Tum! No lo sé. ¡Ah! ¡Genial! Hacen la misma... ...técnica que los aztecas. ¡No! No huyan, cobardes. Esto es lo malo de... ...estas unidades. Ahora es que... ...se quedó un grupo atrás. ¡Wow! Miren esto, miren esto. General turco y general bizantino peleando. Esto es algo que... ...siempre... ...he querido... ...lograr... ...que se esté enfrentando básicamente ellos. Uno contra el otro. ¿Quién ganará, pues? El enemigo está muy perjudicado. Han perdido a la mitad de sus hombres. Esto me gusta... ...mucho. El general enemigo está muerto. ¡Sí! El enemigo huye. Acabemos con esos sucios campesinos. Perfecto. Segunda... ...perdón. Próxima batalla. Caballeros ingleses contra... ...caballeros polacos. Continuemos con esta... ...serie eliminatoria. Se me fue la palabra por un momento. Nos preparamos para la última batalla... ...de este capítulo. Unidades... Infantería... ...apartad mis órdenes. A la batalla. Sí, esto es un... ...pueblo. Se llama municipio. Es algo raro... ...ya que pueden atravesar... ...casas. Son fantasmas las casas... ...o ellos son los fantasmas. Magia de los juegos. Me encanta. ¡Oh, oh! ¡La carga, la carga! Tengo fe en los... ...caballeros... ...ingleses... ...que pueden ganar. Tengo fe en ellos. Sé que podrán ganar. Si no se preocupen por la serie... ...habrá más episodios de la serie de... ...la campaña... ...de Inglaterra. ¿Quién sabe si podremos tener a ellos? Y estamos perdiendo. Ese general... ...ha matado un montón. Si mal no conté... ...mato a todos estos cuatro de aquí. Él solo. Y va por muchos más. Es como si hubiera sido una... ...discusión entre... ...de los del juego. Mírenlo, mírenlo. Solo queda la mitad de la fuerza enemiga. Ok. Puede que podrán... ...podemos ganar. ¿Quién lo sabe? Disculpen. Disculpen. Por los ruidos estoy un poco enfermo. Pero aún así... ...esta batalla es muy reñida. El general... ...el general... ...atravesando la... ...verja... ...o... ...o... ...vaya... ...o como sea que se llame. Seguimos. Estamos... ...básicamente... ...casi iguales. ...miren. Vamos a ver. 69 y 69. 70 y 70. 73, 70. Sigue subiendo. Es... ...posible que ganemos. Es posible. No es imposible. No es imposible. Pero es posible. Básicamente... ...el lado... ...de la derecha... ...es de nuestros enemigos. Parece una pelea callejera. Como... ...si se hubieran poniendo... ...no se habían puesto de acuerdo... ...las dos gangas... ...y se enredaron a... ...a muerte. Empezaron a pelear. Básicamente... ...estamos muertos... ...nosotros. Vamos a morir. Pero por lo menos... ...estos soldados ingleses... ...pelean... ...casi hasta el último hombre. Acabo de escuchar un ruido. Además de la batalla. Creo que fue un mapache. Suena como un mapache. ¡Oh! Un hombre salió volando. ¡Nuestro estúpido general... ...ha echado su vida a perder! ¡Y quizá también! ¡El destino... ...de para fortinos! ¡Más no para todos! ¡Hoy hemos sido derrotados! ¡Pero hemos luchado bien! Así es, mi señor. 110 hombres perdimos. Quedan 11. 88 de los nuestros... ...33 quedan. Aún así... ...lamentablemente... ...llega al fin el video. Gracias por ver el video. Y... ...no se olviden de suscribirse. Me gusta. Ayuda mucho. Y... ...manténganse pendientes... ...para el próximo episodio... ...y el final... ...de los juegos... ...peligrosos. Nos vemos. Adiós.